La nueva aventura de Operación Triunfo en Amazon Prime Video para su edición de 2023 ya conoce a su primera persona expulsada. Además, nuevos compañeros han sido nominados y deberán pugnar la próxima semana para mantenerse una semana en el concurso que presenta Chenoa. La segunda gala del programa estuvo marcada por las despedidas y los polémicos pases de micros expulsado y favoritos del público. Antes de arrancar con las actuaciones, Chenoa recordó a todos que Susete o Lucas serían los primeros expulsados de Operación Triunfo 2023. Finalmente, el resultado de las votaciones arrojó una más que reñida batalla entre ellos, y es que Susete fue la elegida por el público para abandonar la academia con un 54,1%. Ven conmigo un momento. Simplemente decirte que tienes el amor y el cariño de todos. Tus profesores te están mirando con todo el amor. Míralos, le dijo Chenoa antes de despedirla. Por otro lado, el público también escogió a su concursante favorito de la semana y, en esta segunda ocasión, fue Nayar a quien resultó la más votada con un 26%. Paul, elegido en la anterior, y Martín, completaron el podio de los renombrados como nómadas favoritos de esta edición en Amazon Prime Video. Nuevos nominados de OT 2023. Tras ello, el jurado valoró las actuaciones de los concursantes y la polémica se instauró entre el público, ya que enjuiciaron la actuación grupal y no de forma individual, como siempre se había hecho en el formato. Es por ello que algunos consideraron injusto el resultado. Sin embargo, lo tuvieron claro y decidieron que Alex Márquez, Dena, Violeta y Omar se quedaran sin cruzar la pasarela. Antes de conocer a las dos personas que resultaron nominadas de forma definitiva, los profesores escogieron a Dena para salvarla, mientras que los concursantes optaron por ayudar a Violeta. Así, el resultado final dejaba a Alex Márquez y Omar como los nuevos nominados de Operación Triunfo 2023.